Hola yo soy Jordan y este es mi canal de YouTube y hoy voy a compartir con ustedes Papiamento, estoy un poquito perdido, Shinny 8. Papiamento, Shinny 8. Si tú no sabes todavía qué es Papiamento, me imagino que ya sabes, ¿no? Porque aquí hay 108 diferentes videos de Midushi Papiamento, que es un idioma que hablamos en mi isla Aruba, también hablamos en Bonaire y Curacao. Pero, antes de seguir, porque hoy voy a hablar de las naciones, nacionalidad, nacionalidad. Pero, antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribe a este canal, dale like a este video, ya tú sabes que todos mis videos de Papiamento son súper bien, muchos han aprendido mi idioma con mis videos, de cual me siento súper feliz con eso, de estar lejos de mi país, pero poder ayudar otros a aprender mi idioma. También te invito a que me sigues en mis redes sociales, que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si te gustaría aprender más de Midushi Papiamento, tenemos un grupo de WhatsApp. Dejo mi número de teléfono aquí, mándame un app. Y te agrego al grupo. Y así puedes aprender a estudiar más de Midushi Papiamento. ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu cuaderno, tu lápiz y todo lo que necesitas? Vamos a empezar. Nacionalidad. Nacionalidad. Nacionalidad en Papiamento es nacionalidad. Nacionalidad. El hombre es español. El hombre es español. En Papiamento. El hombre está español. El hombre español. Habla español. Habla español. En Curaçao es algo más diferente, ¿sabes? El de Curaçao. El cura soleño. Más bien, lo dice... El de Aruba. El de Aruba. El de Aruba. El de Aruba es Arrubiano. Arrubiano, sí. Arrubiano. Arrubiano. Rubiano. A mí está rubiano. Yo soy de Arruba. A mí está rubiano. Venezuela es uno de mis países que para mí es más bonito que existe. Venezuela para mí es uno de los países más bonito que existe. Venezuela para mí es uno de los países más bonito que existe. Venezuela para mí es uno de los países más bonito que existe. Venezuela para mí es uno de los países más bonito que existe. Y eso lo digo en serio, ¿sabes? Que para mí he viajado mucho, he conocido muchos lugares. Y si tengo que decir los dos lugares que para mí son más bonito es Alemania y Venezuela. Me encanta la comida colombiana. Me encanta la comida colombiana. Me gusta la comida colombiana. Me gusta la comida colombiana. Y de verdad, me encanta. Hay gente de diferente nacionalidad que está en el grupo de WhatsApp aprendiendo papiamento. Hay gente de diferente nacionalidad en el grupo de WhatsApp aprendiendo papiamento. Y el papiamento es... De en el grupo de WhatsApp, de siña papiamento, tiene gente de diferente nacionalidad. Aquí en España la gente piensa que soy de Brasil, soy de Corea, soy de Tailandia o soy japonés. Aquí en España la gente piensa que soy de Brasil, soy de Corea, soy de Tailandia o soy japonés. Aquí en España la gente piensa que soy de Brasil, soy de Corea, soy de Tailandia o soy japonés. Aquí en España la gente piensa que soy de Tailandia o soy japonés. Los chinos tienen mucho negocio. Los chinos tienen mucho negocio. Empatimiento. Me encanta el hombre polaco. Me encanta el hombre polaco. Empatimiento. Me gusta el hombre polaco. Me gusta el hombre polaco. Las mujeres de Aruba son independientes. Las mujeres de Aruba son independientes. Dicen que las rusas son muy guapas. ¿Te gusta este video? ¿Te gustaría aprender más? Deja tu comentario. Y nos vemos el próximo domingo en Papiamento Sheggy 9. Sí, Papiamento Sheggy 9.